¿Qué pasa jugadores? Bienvenidos al canal de Streetport Cerdos Callejeros y os presentamos el nuevo troleo, el troleo del fin de semana, regresos al futuro. Aquí presentamos el chaval que hemos troleado, el aparato de inteligencia, vemos que inteligencia nulo, nulo, espero que te guste el vídeo, compártelo en tus redes sociales y no te olvides del like, 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 like. Ahí está. ¿Se hace el truco de dinero, tío? ¿Qué pasa? ¿Se hace el truco de dinero? ¿Se hace el truco de dinero? Pues te lo vamos a enseñar. ¿Se hace el truco de dinero? No, lo sabes, pero lo entendíamos como fácil. Y usted no entera de nada, ¿eh? ¿Quién lo ha invitado? Vegetto. ¿Vegetto? ¿Pero tú no dices que este se hace el truco? No, pero este es fácil tampoco. Venga, vamos a ver un truco contigo. Venga. Venga. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Ya, vamos a ver. A ver, el que dice más power, ¿no? Sí. Mira, tú tienes que decir, cuando vayamos, porque el que dice más power, usted tiene que decir más power, más power, más power. ¿Vale? Ojo, tiene que decir, mira, es rita, esto le voy a decir, tiene que decir lo más fuerte posible. Más power, más power. No, 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 no. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vale, venga. Vale, venga. Allá, ahí vamos. Allá, ahí vamos. Dilo, dilo. Dilo, venga. Más power, 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 más power. Pero que nadie... ¡Uuuh! ¡No me faciles, tío! ¡Cajajun! Es un ma... Más power se ha ido, vamos a poner más power, ¿eh? Jajajaja Es que el coche es más lento que su madre, ¿sabes? Vale, vale Eh... ¿El de 2? No, el de 4, ya quiero Ah, vale, vale, es verdad A ver Ahora tenemos que ir corriendo, corriendo, corriendo Y tú tienes que decir Más power, vale, tú has visto lo de la ducha Que cuando tú hablas se le sube el power Bueno, le doy Vale, lo quieres hacer, ¿no? Venga Vale, tendrás que... Tendrás que decirlo más... Más power Más power Más fuerte, más... Todo el rato, todo el rato Más power, más power, más power Más power, más power, más power Hasta la línea roja, a ver la línea roja de allí que viene Más power, más power, más power 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 Estamos en el caso de que estándar, tío. Eres hacker, pero no has teletransportado, tío. Quítate el pasivo. Corre, coge el martillo. Quítate el pasivo, tío. Corre, que esto es un marrón. Que no te puede salir, que no puede salir de la barra. Ven, ven. Quítate el pasivo y coge el martillo, corre. Voy, voy, voy. Me estoy quitando, que no sabía que lo tenía. Espérate. Cuidado que lo tengo. No, sí lo tengo, sí lo tengo. Y ahora, para coger dinero, tienes que irte ahí. Tío, tienes que venirte aquí. Tienes que venirte aquí. Y tienes que ir a la vez. Dime. Tienes que ir a laera. aria oria 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 o arm trail oria oria Aria 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 AYDA! 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 AYDA